¡Hola gente de YouTube! Aquí Master y continuo el stage 3-4, pase 3, nivel 4. En particular este nivel es muy muy rapidito debido a que ya estoy teniendo mejor control del disparo aunque sigo sin saber cómo usar ese poder. Aquí en este caso el rayo pues no no servía de mucho ya que es una sección muy corta con respecto al poder de arco iris pues aún no sé si ese poder o es muy caca o definitivamente no lo sé usar aprovecho para comentar que tengo un micrófono nuevo y una disculpa por los ruidos de fondo que se puedan escuchar aunque no sé si con este micrófono se escuchará algo más la edición también me gustaría que alguien en los comentarios me dijera si se nota el cambio en la calidad del audio espero que si se note en particular en todos estos niveles y he podido hacer muy buenos combos que llevan a buenas cadenas ahí hay un fallo en tratar de atrapar la gema bueno ahí ya usé un rayo aunque pienso que hubiera sido mejor tratarlo de usar antes para aprovechar el poder y que eliminar a doble fila genial premio doble doble retroceso si no te has visto los otros vídeos con los niveles anteriores del luxor muy mal así que te estaré dejando una lista de reproducción con los vídeos que van del luxor hasta el momento un buen edicto para las vidas bien como podrán ver ahí en la barra de abajo nos indica que el nivel ya está completo entonces esa fue la última hilera y listo bastante bonus bastante pero bastante bonus 634 completado 74500 de score en el diseño de nivel podemos observar la figura de unos perros y pues en el antiguo egipto los egipcios tenían la compañía de varios animales porque pues ellos ya sentían cierto afecto hacia ellos para ese entonces ya tenían animales domésticos era muy común verlos en general se observaban tres tipos de animales domésticos que eran perros, gatos y monos los artistas egipcios pintaron en las paredes de las tumbas elegantes perros de distintas especies y razas era el compañero más fiel de la casa y también el camarada a la hora de cazar desde ese entonces ya los perros se paseaban de forma normal por la casa ok un nivel bastante interesante he notado que en la mayoría de niveles se hace mucho uso de de colores cafés y dorados lo cual tiene sentido por por los colores que se usaban en la cultura egipcia este nivel tiene como que una forma diferente una forma que creo que no se había visto en otros niveles antes parece forma de copa o al menos yo le veo forma de copa una bola de fuego en general creo que estoy llevando los niveles bastante rápido es una lástima que creo que en Luxor no hay como un medidor de tiempo así como había en Zuma que en Zuma existe lo que es el tiempo de Az creo que aquí no hay si no me equivoco amarillo y listo dale like por ese buen combo adiós y ¿ a a bien no fue tanto bonus pero está bien 81 mil de score nivel 5 de la fase 3 completado vamos de una hacia el nivel 36 oh vaya que interesante un un nivel triangular y justo en el centro un ojo pero bueno no cualquier ojo vemos otra vez una referencia al ojo de horus dentro de la cultura egipcia se sabe desde la existencia del dios anubis que era representado como un hombre con cabeza de canino como un perro egipcio mucho se ha hablado acerca de lo que significa el hombre de anubis pero por lo general se llega a la conclusión de que significa aullido del chacal lo cual es bastante interesante ahí lo podemos ver dentro de lo que parece ser una especie de sol que el sol también es muy importante dentro de la cultura egipcia pues representaba la germinación el calor y la luz el culto al sol prevaleció durante muchos siglos y se asoció su poder a muchos dioses como corus como ra etcétera etcétera entonces es bastante interesante cómo se relaciona todo porque vemos a lo que parece ser pues la cabeza de anubis dentro de un sol y vemos a lo que es el ojo de horus entonces pues como que de cierta forma todo está muy bien relacionado y por los niveles tienen ese ese sentido no a pesar de que el diseño de niveles pueda ver bonito y como algo artístico solamente pues sí sí tiene ese sentido inspirado en la cultura egipcia o también podemos pensar que sólo es un triángulo illuminati no fue tanto bonos pero creo que está bastante bien por parte del escarabajo 79 mil 100 score y esta fase está completada pasamos a la fase 4 pero creo que lo voy a dejar por acá y nos vemos en la fase 4 nos vemos en el siguiente vídeo